Saludar a los queridos papás de cada uno de nuestros niños, decirles que la labor formativa y educativa que ustedes tienen es muy grande. Hoy el mundo nos reta, hoy el mundo nos reta y hoy eso que se llama celular nos está desplazando la formación. Lamentablemente muchas de estas cosas no son tan buenas, esto es muy interesante y bueno, pero si no se sabe manejar adecuadamente es destructivo, no formativo. Yo les quiero invitar a ustedes queridos papás para que así como muchos han sacado el espacio para estar con sus hijos en este momento, saquen más espacio para estar con sus hijos. Compacta con sus niños, disfrute de sus niños, abrace a sus niños, porque si usted no lo hace, otros lo harán, irán a hallarse por escrituras. Hoy hay demasiadas cosas peligrosas para nuestros niños y por eso ustedes tienen que estar caminando con ellos, compartiendo con ellos. Niños, la primera confianza tienen que ser sus papás, no les tengan miedo. La primera confianza es sus papás y cualquier cosa que les pasa en su vida, tienen que disfrutarlo, compartirlo y hablarlo con sus papás. Queridos papás, desearles que este tiempo que iniciamos, que vamos a iniciar con este tiempo de adviento, los que celebramos la Navidad, no se afalen por celebrar una Navidad con regalos, con comidas y cosas porque la situación económica no está para eso. Y además el niño de Dios no nació en una cuna de oro y mucho menos en Marquete, este príncipe. Nació en un pecero. Nosotros celebramos la Navidad y lo más importante es estar en familia y celebrar en familia y compartir en familia. ¿De qué nos sirve tener platos ricos en una mesa si no nos hablamos, si no nos miramos, si no compartimos, si no celebramos lo más hermoso que Dios nos ha dado que es la vida? La vida se celebra por el familia y si no nos viene sentido. Y la familia es el corazón de Dios. Por eso familia tú estás en el corazón de Dios y de la humanidad. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, bendiga a nuestros niños y a nuestras niñas y que así como Jesús fue creciendo también en el hogar de Nazaret, también ustedes vayan creciendo con sabiduría y vayan creciendo también con mucho amor y cariño de parte de sus papás. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Acta de graduación. Acta número 28. Noviembre 26 de 2018. En la ciudad de Zapatoja, a los 26 días del mes de noviembre de 2018, se reunieron el suscrito rector especialista Aldemar Aguilar Rueda y secretario académico Ricardo Rodríguez Vita en la rectoría del Instituto Técnico Santo Tomás. Institución aprobada por la Secretaría de Educación según resolución de licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial número 067-09 de junio 18-2002. Resolución de integración de instituciones educativas número 07172 de agosto 22-2003. Y resolución ampliación del servicio educativo número 08073 del 10 de junio de 2016, emanadas de la Gobernación de Santander con el fin de formalizar la culminación del nivel de preescolar y promoverlos al grado primero del nivel de la básica. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursó y aprobó los estudios correspondientes al nivel de preescolar y determinando que cumplieran con los requisitos establecidos en el PIB, se procedió y se confiere el diploma A. Caballero Prada, Daniel David, Calderón Céspedes, Nicolás Stevens, Caterón Rincón, Sara Sofía, Cárdena Rueda, Joan Sebastián, Carreño Gómez, Oscar Fabián, Carrillo Garridos, Alejandro, Castañeda, Serrano, Carol Estefan, Castillo, Otero, Andrés Felipe, Castillo, Quesada, Sofía, Cerda, Sarmiento, Nicolás Sneijder, Chávez, Fajardo, Cleiterman, Emanuel, Díaz Gómez, Juan David, Díaz Muñez, Daniel Estive, Díaz Descarreño, Leidy Caterine, Durán Díaz, Michael Andrés, Gallardo, Ascanio, Yurianes, García Granados, Nicol Rosario, García Trujillo, Angie Sofía, Gómez Ballesteros, Luz Adriana, Gómez Sandoval, Esteban Mauricio, Hernández Mora, Laura Valentina, Hernández Olave, María Paula, Hernández Suárez, Ángel Miguel, Jiménez Jaime, David Alejandro, León Rodríguez, Lisset, Mantilla Rojas, Álvaro Andrés, Morales Moncada, María José, Moreno Olave, Duván Felipe, Naranjo González, Justin Steven, Olarte Acevedo, Danas Alomé, Ortega Corobo, Loreangel Saray, Otero Núñez, Adriana Lucía, Pacheco Rodríguez, Andrea Sofía, Paja Gómez, Valeria Alejandra, Pelayo Rueda, Miguel Ángel, Pelayo Torres, Jerónimo Andrés, Polo Amaya, Anderson David, Quijano Romero, David Alejandro, Quintana Valgas, Nicol Banesa, Rivero Castellanos, María José, Rodríguez Echeverry, Joan Matías, Rodríguez Lázaro, Ana Sofía, Rodríguez Núñez, Juan Esteban, Rojas Heredia, Carlos Sofía, Rojas Rueda, Juan José, Romero Rueda, María Gabriela, Roncancio Ramos, Carlos Andrés, Rueda, Cebedo, Jair del Santiago, Rueda, Meida, Juan David, Rueda, Castellanos, Parvillampier, Rueda, Noreña, Charles Papicio, Rueda, Ramírez, Giselle Valeria, Rueda, Serrano, Osmar Hernando, Sánchez Sequera, Ángel Miguel, Sánchez Sequera, José David, Santos, Verdugo, Dulce María, Sarmiento, Vargas, Nicolás, Segovia Paredes, Asli Gensalio, Sinoco Jiménez, Satir Andrés, Siza Moncada, María Sofía, Solano Solano, Jorge Mario, Suárez Lázaro, Esteban Felipe, Suárez Muñez, Anderson José, Suárez Sánchez, José Raúl, Urquivo Serrano, Emanuel, Villanova Sánchez, Deys y Paola. Dada en Zapatoca los 27 días del 20 de diciembre de 2018, acta que consta de 77 estudiantes que inicia con el nombre de André Felipe Acevedo Rueda y cierra con el de Deys y Paola Villanova Sánchez, firmada por el rector especialista Aldemar Aguilar Rueda y secretario académico Ricardo Rodríguez Vita. Entrega de diplomas. Grado Transición 1 Acevedo Rueda Andrés Felipe Almeida Sandoval Lisset Natalia Barajas Pinzón Daniela Calderón Céspedes Nicolás Stímenes Cárdenas Rueda Juan Sebastián Carrillo Carrillos Alemán Castañeda Serrano Castañeda Serrano Carol Estéfa Díaz Gómez Juan David García Trujillo Antisopía Hernández Suárez Ángel Miguel León Rodríguez Giseto Moreno Colávez Tubán Felipe Moreno Colávez Tubán Felipe Ortega Corobo Loreal Mizaray Pelayo Rueda Miguel Ángel Pelayo Rueda Miguel Ángel Polo Amaya Anderson David Primero Castellanos María José Primero Castellanos María José Primero Castellanos María José Rueda Acevedo Jaya Santiago Pan y четыro Humberto Rueda Capítulo Amaya Rueda Moreña, Charles Papis Sánchez Segueda, Ángel Miguel Segovia Paredes, Ángel González Cibujo Jiménez Sánchez, Andrés Villanova Sánchez de Ixipaola Transición 2 Almenda Carvajal Juan Felipe Arenas Díaz Diana Semena Arisa González Juan Sebastián Padillo Gómez Camilo Andrés Ruiz Drago Verdugo Laura Valentina Calderón Rincón Sara Sofía Castillo Jotero Andrés Felipe Cerdas Armiento Nicolás Sneiro Chávez Fajardo Cleiterman Emanuel Durán Díaz Michael Andrés Gómez Sandoval Esteban Mauricio Hernández Mora Laura Valentina Jiménez Jaime Alejandro Jiménez Jaime Alejandro Morales Concaa María José Otero Múñez Adriana Lucía Otero Múñez Adriana Lucía Otero Múñez Adriana Lucía Díaz Gilano Romero David Alejandro Rodríguez Echeverry Joano Mattias Adelada Máñez Arias Rodríguez Lazaro Ana Ok��소 Sofía, Rodríguez Muñez Juan Esteban, Romgancio Ramos Carlos Andrés, Sánchez Segueda José David, Santo Verdugo José María, Sisa Honjara María Sofía, Sisa Honjara María Sofía, Alberto José, Transición 3, Padillo Padillo Carlos Jimena, Buitrago Olave María Luciana, Caballero Prada Daniel David, Carreño Gómez, Oscar Fabián, Castillo Quesada Sofía, Díaz Muñez James Steven, Gallardo Ascario Julián, García Granados Nicol Rosario, Gómez Balesteros Luz Adriana, Gómez Balesteros Luz Adriana, Hernández Colave María Paula, Mandilla Robas Alvaro Andrés, Naranjo González Justin Steven, Napoleón Pacheco Rodríguez, Alberto Augusto Franceschón, San de la Sofía, Antonio Bueyán, Alberto Salas Sánchez Valentí, Antonio Badrán, José Luis Estánchez Valen, Parra, Gómez, Valeria Alejandra. Gitana, Vargas, Nicole Vanessa. Rojas, Heredia, Caro y Sofía. Rojas, Rueda, Juan José. Romero, Rueda, María Gabriela. Rueda, Serrano, Cosma Hernando. Sarmiento, Valdas, Nicolás. Solano, Solano, Jorge Mario. Suárez, Sánchez, José Raúl. Turquivo, Serrano, Emanuel. Damos un buen aplauso. Aplausos. Apreciados profesores, señor coordinador, señores padres de familia y queridísimos estudiantes graduando de preescolar. Muy buenos días. Buenas tardes. Sin duda, tanto ustedes como el Instituto Técnico Santo Tomás, estamos contentos, estamos felices en el día de hoy, porque 77 jóvenes dan ese primer paso del primer anito de la educación en aras de formarse como seres útiles a la sociedad. Por eso, nos encanta, nos encanta y estamos felices de que hoy, al cerrar todas nuestras cuentas, al finiquitar las cuentas del año 2018, todos ustedes están contentos de saber que sus hijos aprovecharon al máximo ese primer anito. sabemos que han aprendido a compartir, a vivir en comunidad, en sociedad, que algunos han aprendido bastante de letras, bastante de números, pero que el año entrante van a recibir todos los recursos necesarios para perfeccionar esos primeros conocimientos que han adquirido. sé que por naturaleza, ustedes como padres de familia quieren inmensamente a sus hijos y quiero pedirles un favor especial, así como los quieren en el día de hoy, que los quieran dentro de 15 años, dentro de 20, dentro de 50 y aún, perdónenme la exageración, cuando estemos bajo tierra, sigamos queriendo a nuestros hijos con la intensidad del alma. Que en ningún momento ustedes, señores padres de familia, dejen de ser los verdaderos padres de esos niños. Y lo digo ¿por qué? Porque muchos muchachos empiezan a crecer y empiezan a dominar al papá y a la mamá, y la mamá se hinca ante el niño, dándole gusto de lo que quiere. Y llega un momento en que no es capaz de gobernarlo. Y ese es el gran problema de nuestro siglo XXI. Los muchachos que no obedecen al padre, los muchachos que no obedecen, no hacen caso, no respetan a los padres. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida fueron planteques en la corrección. Hay que llamarles la atención y en forma severa, inmediatamente cuando suceden las cosas. No dejen para llamarle la atención a niños dos, tres, cuatro días, un mes después, de que ha pasado algo. Porque eso es como una venganza, no es corrección. Al niño hay que corregirlo inmediatamente, el niño se equivoque. Como está en un proceso de formación, todo lo que el papá lo vea, mal es mal. No pierden la autoridad pensando que si usted educa bien a sus hijos, la autoridad civil o nacional va a hacer de ustedes descaliento. No. Yo les he venido diciendo a todos los padres de familia que mantengan esa autoridad y ese temple con el que nos enseñaron nuestros padres, sus padres. y con esa formación, ustedes, nosotros y sus hijos irán a formar en forma correcta. Les exijamos lo normal, lo que ellos deben rendir. Sus hijos por naturaleza son supremamente inteligentes. Nacieron en una época que con la facilidad como que pueden un celular o un computador y lo arman y lo desarman, lo manejan con toda la programación. Quien no la tenemos nosotros, se vuelve piruoso. ¿Por qué? Porque tienen las cosas a la mano para poderlas manejar. Por eso, señores padres de familia, no duden en las capacidades de sus hijos. Sus hijos nacieron para hacer algo importante en esta vida. No para que se pierdan por el camino. No, para que lleguen a ser parte de la sociedad con principios, con virtudes. Pero el cimiento está en la casa. Las bases están en la casa. El niño se vuelve grosero si en la casa escucha groserías. El niño grita si en la casa gritan. El niño se viste mal si el papá o la mamá no se visten bien. Y esas cosas se aprecen en la casita. Con humildad, con sencillez, pero que todos los días sean supremamente pulpos. En la manera de vestir, por ejemplo. No se necesita estrenar todos los días, ni cada rato. Pero sí están bien presentaditos, bien aseaditos. De tal manera que uno se convierta como el modelo para los hijos. Y ellos, sin que uno le diga, lo asimilan. Señores padres de familia, encarecidamente, cuiden muchísimo a sus hijos. La televisión los daña. Las malas compañías los dañan. El tiempo libre, mal utilizado, los dañan. Los juegos. Los aún mismos, los deportes. Usted se pone contento porque el niño se va a jugar fútbol. Maravilloso. Pero a veces no se da cuenta que el niño en la cancha o allá en el transcurrir de la casa a la cancha, aprende cosas que no deben ser. Y ustedes no tienen la culpa. Pero sí hay que estar supervisando las cosas. Ustedes tienen, lo he dicho muchas veces, un diamante que hay que cubrirlo. Y ese es su hijo. Valdrá cuanto más que usted lo cuide, lo eduque, lo forme. Tendrá muchísimos brillos en la medida en que usted se los ayude a sacar. Porque el diamante bruto vale, pero no vale casi nada si no brilla. El brillo se lo dan los padres de familia, la familia, los amigos, el colegio. Lo ayudan a brillar. Nuestro colegio ha sacado muchísimos, muchísimos diamantes valiosísimos que están en las universidades, que se han graduado, que ya culminaron la vida. Ahora vuelven al colegio y recuerdan. Ah, yo dormía allá en ese rincón y allá donde más hacía frío. Yo recuerdo estar con él y lo recuerdan con esa pasión y con ese amor porque tuvieron quienes les enseñaran a cultivar la gratitud, el amor por el colegio, el amor por los profesores. Y llegan y le preguntan a uno por el padre tal, por el profesor tal, el que me enseñaba la música, el que no sé qué. Señores que ya han olvidado su vida, pero que los llevan en el corazón. Eso hay que enseñárselo a los niños. Hoy, en este primer paso que los niños dan, comprometámonos todos a hacer de esos hijos una cosa maravillosa para que ustedes hoy y siempre se sientan orgullosos de haber tenido sus hijos. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros niños del grado Transición. Buenos días. A papito Dios primero le doy gracias por este año tan lindo y inolvidable y agradezco a las profesoras por habernos guiado con principios y valores. Además, por el cariño sincero que siempre nos brindaron. Gracias, señores y de todos los coordinadores de esta bella institución. Es nuestro segundo barrio donde aprendimos a desplazarnos y a conocer todas las dependencias. Para nosotros y nuestros padres, es bueno formar parte de uno de los colegios y de los colegios nacionales internacionales, es bueno que tenemos más alto. Hoy recordamos nuestros primeros días en este hermoso colegio. El miedo llenaba nuestros corazones, pues no sabíamos qué pasaría. ¿Con qué compañeros de la guardería o de nuestro barrio los encontraríamos? ¿Cuál iba a ser nuestra maestra? ¿Y qué nuevos compañeros tendrían? Papá, mamá, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos ya no estaban. Una sola persona con suave voz me invitaba a jugar. ¡Aplausos! 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 Y ahora como fuimos superando esos temores, gracias que aquí conocimos amigos y amigas muy queridos, a los cuales aprendimos a amar. Y que junto a nuestra maestra de tan sencillo, hoy nos ayudaron a mirar los meados. Con ellos combatimos lecturas, cuentos, juegos, bailes, rondas y canciones. Reímos hasta lloramos. También juntamos, experimentamos y descubrimos mil maravillas. ¡Aplausos! 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 Estamos aquí, gracias a nuestros padres. A ellos les debemos la vida. Y ojalá los tengamos siempre a nuestro lado para que nos apoyen y nos motiven para seguir adelante hasta que lleguemos a ser grandes profesionales. Será nuestro mejor regalo. Y ustedes, papitos, se sentirán orgullosos al ver que somos útiles a la iglesia, la sociedad y la patria. ¡Aplausos! 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 Por eso, compañeritos, sabemos que tenemos que seguir creciendo, que decimos hoy adiós al preescolar, pero la lucha sigue. Recordemos, amiguitos, si estudiamos, tendremos éxito en la vida. ¡Que viva la promoción transición del Instituto Técnico Santo Tomás del 2018! ¡Aplausos! Vamos a dar un saludo de bienvenida a los niños del grado primero 2019, a cargo de nuestra profesora Sara. Profesora de Pineo, nosotros al año entrante llegaremos a sus salones. ¡Besidosos! ¡Besidios! ¡Otra de Pineo! Profesora de Pineo, Amelia, Rosaura y Sara. Para nuestro deseo como buenos santandereanos, es seguir siempre adelante, superando nuestros retos para llegar muy lejos y poder alcanzar nuestros sueños y proyectos, por los cuales lograremos ser en algunos años hombres y mujeres de bien para nuestra Colombia que están conmigo. Profesora de Pineo, estamos listos. ¿Nos reciben? ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Coordinador y docentes, padres de familia y alumnos de la escuela. Nosotras las profesoras de primero los recibimos hoy con mucho amor, con mucha gente, con mucha confesión para seguirnos formando en valores, en convivencias, en matemáticas y en español y entre otras áreas. Para que ustedes sean los futuros dirigentes de nuestro país. Queremos recalcarles a los papitos que desde el primer día deben colaborarnos con su atención, con su apoyo para poderlos llevar adelante, ya que ellos en primer grado, además de tener valores, saber vivir y convivencia, deben saber leer, escribir, sumar y testar para poder seguir adelante. Hoy los recibimos a todos ustedes con un abrazo muy fuerte. Gracias. Bienvenidos a los niños y niñas de primero a este nuevo barco de conocimiento llamado Luleo. Bienvenidos a los niños. Gracias.